Blanco Rodríguez Fernanda Lorena Cabrera Enríquez Ángel Gael Chávez Zúñiga Gael Yosef Córdoba Ferrer Garetsi Melanie Juanlo Padle Emanuel Cuevas Aguirre Josué De Felipe Lechuga Romina De La Cruz Salgado Armando Escamilla Olivares Karen Daniel García Orea Ale Nicol Gómez González Giovanna Gómez Sierra Juan Manuel Jacome Sánchez Rapser Emir Martínez Nágera Tanapaola Martínez Valdez Galia Alin Melo Colín Diego Miranda Jiménez Sergio Daniel Moreno Orozco Ángelo Yosefat Núñez Velásquez Ashley Zoe Pérez Atilano Ariel Estefany Pérez Galindo Malay Jaret Rodríguez Pérez Rosa Elena Sánchez Mejía Mario Alberto Silva Camarillo Joab Abrams Soto Aguilar Samantha Paulina Berti Sánchez Ángel Uriel Villa Alonso Lesbicarolina Este fue el grupo de sexto grado Grupo A Gracias